El viernes pasado el cantautor nicaragüense Arnaldo Zúñiga brindó su concierto detrás de una canción en el Teatro Eugene O'Neill de San José, Costa Rica, acompañado de una gran banda musical. Un recorrido por la historia de sus canciones durante más de 40 años de trayectoria como artista, que fue celebrado por el Coro de la Emoción y la Alegría del Público. Conversamos con Arnaldo sobre su música y su futuro como artista y cómo ha vivido la crisis de la dictadura y la represión que ha provocado tanto dolor en Nicaragua, su país y en su pueblo de Masaya. Y esto fue lo que nos dijo. Hernando, este concierto detrás de una canción es un recorrido por tus 40 años de trayectoria. 42. 42. ¿Cuáles son tus canciones más queridas? Eso es como cuando te preguntan de tus hijos. Suena un poco cursi, pero así es. Y ocurre igual que con los seres humanos. Hay momentos para cada canción. Hay momentos tuyos. Que después de tantos años que a lo mejor te han acompañado, otras son más nuevas, te han acompañado menos. Adquieren una relevancia emocional en ese misterio de las circunstancias y las situaciones distintas que van dándose en la vida. Entonces yo no podría decir de un afecto en particular por una canción porque va por periodo. Pero las canciones tienen vida propia. Así es. De hecho, eso ha sido para mí un enigma que no, yo creo que ya me cansé de intentar resolverlo. Al punto llega a eso, en mi caso en particular, que siempre tengo la sensación que las hizo otra persona, esas canciones. O sea, no tengo ningún sentido de pertenencia. Me entero que son mías por el tema de los derechos de autor y que tengo que manejar eso, evidentemente. Pero fíjate que no tengo una conexión de patrimonio, digamos. Aunque intelectualmente, insisto, si sabes que de hecho es tu patrimonio como compositor. Un recorrido, una evolución tuya como cantautor, como músico, una evolución musical en estos 42 años. Sí, y aparte lo noté mucho justamente preparando este concepto que dio vida a la gira. Tuve una crisis, digamos, artística, relativamente seria, en el año previo a la pandemia. Por lo menos de un concierto en México, fue toda una revelación en muchos aspectos. Por ejemplo, yo había demonizado a las redes sociales. Me autodeclaré como un inepto en ese entorno, por razones, digamos, de carácter, mi talante. Y empecé a hacer un examen. Todo eso me generó un examen y me di cuenta de que había vivido en una contradicción descomunal toda mi carrera. Prácticamente toda mi carrera. Como que no me aceptaba. Había un tema de aceptación de mi actividad. Ahí está Ópera de la Fuerza del Destino. Yo soy un muestrario de esa idea. Es decir, el destino ha sido tan poderoso en mi caso, que a pesar de muchas resistencias, siempre el destino se terminaba por imponer. Desde incluso el origen mismo del Big Bang, de mi carrera, que fue Viña del Mar. Yo llego a Viña del Mar en un acto de inconsciencia absoluta, irresponsable. Pero le dije, ahí voy a Viña del Mar porque me convencen mis compañeros de facultad. Vas a tener un hotel gratis. Vamos a conocer unas chavalas impresionantes. Nos vamos a poner, bueno, vamos a hacer un imán para todo el muchachero que hay. Vamos a dormir, nos vamos todos a tu cuarto porque queremos vivir esto. Una bola de bandidos que tenía ahí en la facultad. Y ese fue el motivo que realmente yo dije, sí. Porque la canción iba a ser descalificada porque no conocía a un intérprete profesional. Si yo no nombraba un plazo fatal, me parece que era un 31 de diciembre del año previo a Viña, la canción quedaba automáticamente descalificada. Y fue así que entonces digo, pues la canto yo. Entonces sin saber que, claro, que aquello era como una sinfónica y era ante treinta y tantas mil personas. Desde ese momento iba poniendo trampas para que aquello no ocurriera. En el fondo había una resistencia humana cuando empiezo a ver la magnitud del disparate que había cometido. Hasta que llega el instante que pongo el pie en el escenario. Y lo que ocurre esa noche se produjo un fenómeno que hoy yo ya lo entiendo bien, entonces no lo entendía. Era mucho más, todo lo que ocurrió era mucho más grande que lo que yo estaba dando. En el fondo, lo mío fue un gatillazo de muchas otras cosas. Ocho meses antes había ocurrido el golpe de Estado a Salvador Allende. Se había ido, digamos, toda la inteligencia del país. Digamos, los personajes que habían tenido una relevancia cultural, pero que a la vez estaban muy vinculados con el proyecto de Allende. Entonces la canción era una canción popular, pero tenía claves un poco culturetas y tenía enigmas. Pero eran enigmas que realmente estaban ahí porque no tenía la capacidad yo para hacerlo más claro. Realmente la letra sale y queda fijada en esa canción porque yo no tenía ninguna capacidad para desbrozar, digamos, todo eso. Entonces empezó a haber todo un asunto de interpretación. Luego los cantantes aparecían de smoking. Estamos hablando de los setentas, en donde salían en un festival y iban de smoking, las señoras iban de vestido largo, como de coctel, y yo salí de jeans con una camiseta. Entonces inmediatamente hubo una identificación, no solamente con los jóvenes presentes en esa noche, sino con todo lo que se había, digamos, perdido y se había terminado. Entonces realmente lo mío, más allá, mucho más allá de valores artísticos o valores interpretativos, lo que hubo fue más bien un fenómeno social, sociopolítico, digamos, que estaba el momento, la historia es el momento correcto, el lugar correcto, etc. Y mi proyecto se vuelve un proyecto gigantesco, siendo una hormiga en todo sentido, en experiencia, en capacidad, en revelación de talento y demás. Y a partir de ahí, eso tiene un pecado original, que dura toda la andadura de artista. A mí me decían mis managers, oye, managers con muchas experiencias, con muchos artistas, yo no he conocido a nadie hasta hoy que salga triste del escenario, descontento, y a lo mejor la gente afuera era un entusiasmo, el otro a otro, y había salido tres veces a cantar en bici y demás. Y les decía, es que a mí no me gusta lo que hago. O sea, me siento totalmente desconectado de la proporción entre la reacción de la gente y lo que yo siento que estoy dando. ¿Cómo llegas a reconocerte, a aceptarte como lo que sos? O pasa en un concierto, no hace muchos años, hace 15 años. O sea, más de la mitad yo luchaba contra esa especie de enemigo de mi propio proyecto, digamos. Tomaba decisiones que eran letales para cualquier carrera y mi carrera seguía. O sea, hay un empeño del destino, de alguna forma, de reafirmar un camino o una vocación o, digamos, una suma de talentos a la que, en lo personal, me resistía a aceptar. Y volviendo a las redes sociales, o sea, yo era el típico artista que en un momento tal vez de enorme protagonismo, porque esto va por temporadas, por épocas, pues yo me acudía a una alfombra roja, que era el gran momento en donde se sintetizan muchos esfuerzos previos. Entonces yo esperaba que se fueran todos los periodistas. Estaban en el coche afuera, esperaba que levantaban la alfombra y ya se iban los periodistas y en ese momento ingresaba, no sé, en los Grammys o en las cosas que hacía. En las típicas fotos grupales, las típicas, donde están colegas que además admiro y quiero, compañeros de vagón, digamos, de esos trenes, siempre parecía como escondiéndome detrás de alguien. Entonces cuando vienen las redes sociales, y es ya la histeria absoluta de exposición personal en donde tienes que estar mostrando el espresso que te estás tomando en la mañana. Dije, esto es la peor noticia, me está ocurriendo en mi vida. Y eso provoca una crisis en mi asunto. Llego, por ejemplo, a un teatro que siempre estaban los tickets ya agotados días atrás y empiezo a ver que hay espacios vacíos. Y reunión de crisis con mi equipo y me dice, Arnaldo, tenemos, nos va a pena decirlo, pero es que tú estás descolgado de la realidad, de cómo es hoy tu entorno. O sea, no es que es un adorno o no es un complemento. No, no, no. En estos momentos las redes sociales es todo, absolutamente todo. Y les dije, pues, pues cierro el kiosco hasta nuevo. Entonces se fue todo mi staff, mis músicos, técnicos, manager, y dije, me voy a dar un año sabático porque yo realmente, examinando en ese tiempo lo que había sido mi vida, me di cuenta que yo nunca había descansado. Incluso en las vacaciones, pues siempre compone, siempre estaba haciendo textos, etc. Y dije, me voy a dedicar un año a no hacer absolutamente nada. Cerré todas mis guitarras, cerré el piano, no volví a mi estudio a pisarlo. Pensé que iba a ser un año muy fructífero y fue un año, pues, se me fue rapidísimo. Me gustó. O sea, sentí que ser vago no estaba tan mal como yo creía. Yo pensaba que me iba a venir una especie de carga moral y dije, esto es fantástico ser de la vacancia. Me gustó mucho, pero no fue fructífero. Me generó como este dato de frustración. Entonces, ahí creó la idea detrás de una canción. Volviendo a la vida propia que tienen las canciones, en Nicaragua, por ejemplo, en las protestas de abril 2018, tu canción Se Van, que entiendo fue escrita en 2001. Resucitó en el país como un himno de esperanza y mucha gente pensó incluso que la habías escrito en esa época para Nicaragua. Acabas de tocar un tema nodal en el mundo creativo en general y siendo un enigma, un gran enigma, un gran misterio de cómo opera la creatividad, cómo opera la creación artística. Te das cuenta que hay bastante de profético en todo ello. Es decir, hay un momento en donde el cerebro creador con la gimnasia creativa dice, escribe, pinta o hace cosas que en un momento dado adquieren una vigencia y totalmente inesperada, totalmente incluso ni siquiera anhelada. Por ejemplo, esa canción en concreto es un ejercicio como de crónica con los ayornamentos propios de la licencia poética o licencia de texto que uno hace cuando escribe una canción. No pretendía otra cosa que reflejar un momento del Perú y cada vez que la cantaba, porque yo la cantaba en todos los conciertos, me daba cuenta que estaba cantando una canción que no tenía ninguna vigencia en ningún lado. Yo creí que aquello estaba superado, que los 70, las dictaduras militares, toda esa época terrible de los bolivianos, de los peruanos, de los argentinos, chilenos, en Centroamérica y tal, como que ya era una, la humanidad había hecho ya un corte, un corte, ¿no? Aquí esto ya nunca va a ocurrir, que se veía la bondad del ejercicio de la herencia de la democracia liberal, la separación de poderes, se veía que los países ganadores eran países profundamente democráticos y mira a donde hemos llegado ahora, es decir, tuvimos en Estados Unidos a un presidente que era impensable que pudiera llegar a ocurrir nunca en una sociedad como la norteamericana y un sistema democrático hiper consolidado. Pero esta canción ahora resucita en Nicaragua y se canta con un sentido profético. y es como si es la crónica del presente. Y creo que tú fuiste porque de las pocas personas que detectaron que el videoclip, ya me acuerdo que hiciste el comentario, hiciste la alusión a Metropolis, ¿no? De Fritzland o... O a 1984. Es que es una mezcla de las dos cosas. Porque cuando estamos con los técnicos creativos del videoclip, dicen, ¿qué quieres hacer con esta canción? Dije, todo menos un rollo, digamos, que sea como evidente, el panfleto, la bandera y tal. ¿Por qué no nos vamos a 1984? Les digo yo, porque esto es muy orwelliano. Y me dicen, pero con una plástica y con una idea de Metropolis, que es una película que además yo yo había apreciado y querido mucho. Y tú imagínate, estamos hablando de una película de los años 20 y de una obra que puede tener 60 años en este momento. ¿Regresás a Costa Rica para este concierto o vas en camino a Nicaragua? Me gustaría que fuera lo segundo, pero por ahora no va a ser posible. ¿Cómo ha habido la crisis que hay en Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo que tiene más de cuatro años asesinatos en la impunidad, presos políticos, exiliados, persecución contra la Iglesia Católica, persecución también contra los artistas, contra los escritores, contra los músicos? Es algo inédito en mí, porque siempre he tenido una sensibilidad especial por lo que ocurre en nuestros entornos. Nosotros venimos de casas donde ya nos vino dado desde nuestros viejos, en sus luchas, en sus luchas, eso casi va por osmosis en los hijos. Ahora que ya soy una persona madura y he vivido y he visto tantas cosas y tanta vida que ya he logrado acumular, no había alcanzado el nivel de dolor que me ha provocado. Entonces, debe haber sido una especie de sensibilidad que estaba, por mecanismos de defensa, probablemente estaba bien apretada, bien tapadita y por alguna razón toda esa costra de defensa se explotó. Lo he sentido muy mía la crisis. He sentido cada muerto como si era... O sea, porque ya ves que las tragedias nos preocupan pero no nos ocupan. No las hacemos nuestras. Aquí hubo episodios que sufrí, sufrí, literalmente sufrí aquello que ocurrió con esta casa, el incendio. El barrio Carlos Marx. Sí, el bebé este que muere. Tal vez también porque uno tiene hijos y yo ya tengo incluso dos nietas pequeñitas. También eso quizás son llaves que abren puertas inéditas. Entonces, con enorme, enorme preocupación y por supuesto con un inmenso deseo de que aquello tenga una salida lo menos dolorosa para el país porque ya ha sufrido. Nicaragua es una especie de pleya de sufrimiento por mucho tiempo. Es decir, pérdidas humanas hemos tenido en los últimos 50 años una cantidad que creo que no tiene parangón en América. Vos viste en Chile bajo la dictadura de Pinochet. conociste también la dictadura argentina, la transición española. ¿Hay razones para la esperanza en Nicaragua? Yo sinceramente creo que sí y la esperanza no de forma ingenua sino que la finco en algo muy concreto que son los recursos humanos. es decir, nosotros tenemos fruto probablemente, no sin probablemente, fruto justamente de los 70's y todos los 80's si algo bueno quedaba de aquello fue justamente el salto educacional básico, primario que dio el país en esos años. Y esto es aquella idea y se da aquella idea de una vez que te quitan la venda de los ojos ya no hay vuelta atrás. Ese tiempo creo que forjó un ADN nuevo en Nicaragua que precisamente se traduce en abril. Lo ocurrido en abril es muy improbable que no hubiera ocurrido si no se hubiera vivido los 80's y los 70's en Nicaragua. entonces ese sustrato humano y esa especie de sensibilidad colectiva es lo que probablemente va a facilitar mucho el proceso de reparación y de recomposición de aquello. Y todo el horror que se está padeciendo hoy en términos de represión que es sumamente doloroso pues para mí son muestras de que estamos en el final de un proceso de un ciclo. Tu pueblo Masaya ha sido duramente castigado Masaya fue cuna de la insurrección contra Somoza y también de estas protestas y ahora recientemente hasta prohibieron las procesiones de San Jerónimo en las semanas previas una enorme manifestación en donde los grupos represores tuvieron que bajar el tono y ponerse un poco de perfil para no confrontar aquello. Efectivamente yo vengo de un entorno que en el ensamblaje nicaragüense yo diría que la comunidad con una personalidad más acentuada porque hay una pureza histórica que viene de Monimbó por supuesto yo creo que es el gran eje de la rueda de esa carreta es todo lo que se deriva culturalmente humanamente de Monimbó que tiene que ver con la historia vieja nuestra de tal manera que Masaya y ahora que uno lo puede ver con perspectiva si es una comunidad particular muy singular en Nicaragua muy muy especial y es un pueblo históricamente combativo tiene una capacidad de resiliencia y resistencia tremenda pues sí además todo lo conoces por nombres y apellidos es tan pequeño aquello que las referencias que yo tenía en las semanas estas durísimas donde hubo muchos muertos y presos a mí no eran rostros anónimos eran nombres y apellidos a lo mejor de personas que yo no conocía pero sus apellidos sí y se sabía a qué familia le pertenecían desde los los suazos que hacen las hamacas pasando por por todos los bermudes todas las las familias de una comunidad tan pequeña como aquella volvamos a la música que viene después de este tour que estás haciendo detrás de una canción hacia dónde va la música de Hernando Zúñiga yo estoy consciente que estoy en el último tramo de mi carrera puede ser 10 12 años digamos de cara al público como compositor yo creo que voy a morir componiendo de tal manera que esta gira es tiene como varios propósitos pero el primero y es muy egoísta muy individual es permitirme un reenamoramiento adolescente con mi oficio y creo que creo que voy en el buen camino para que eso a su vez me lleve a donde quiero que me lleve que es la recuperación de la ilusión pero no una ilusión retórica sino una ilusión vuelvo otra vez a usar la analogía de la adolescencia o sea la frescura del adolescente la inocencia del adolescente yo estoy trabajando para conseguir eso en mi oficio pero ya estás iniciando esa nueva etapa como músico bueno como viste el viernes es una especie de striptease autobiográfico donde los criterios de selección del repertorio fueron criterios absolutamente de mi propia historia como artista ni siquiera hay un vínculo de que me apetece más cantar esta canción que la otra no es me apegué a situaciones objetivas para hacer el repertorio y lo que viene es en el desorden que veo que existe para atrás discográfico donde hay discos míos por todas las compañías de discos incluida una que yo fundé cuando emprendí un tiempo como independiente voy a meter en un solo cuerpo una selección las joyas de mi corona respetando los arreglos originales con la mirada del siglo XXI con la manera la cultura del siglo XXI voy a entrar al estudio a hacer una especie de antología de mi obra con dos tres canciones nuevas y a partir de ahí evidentemente todo lo que va de ahí serán y pretendo porque el tiempo pues se me yo ya empiezo a ver por el retrovisor ya no veo tanto hacia adelante entonces tengo que y tengo prisa por 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 terminar de decir lo que creo que he querido decir toda mi vida o sea creo que hay hay un hay un capítulo o por lo menos hay un tomo nuevo que me falta por escribir y 2023 empieza ya empieza exactamente hago la gira continúa en la gira que espero que se prolongue todo el año en este ejercicio de striptease que es gozoso además me lo he pasado bien porque me he perdonado muchas cosas que creía que no eran perdonables ha sido un bonito ejercicio creo que creo que vi en la diana en el centro de la diana y la grabación del álbum que será el final del 23 saldrá a la luz y para allá del 24 en adelante pues lo que lo que la vida de Dios quiere hacer conmigo de momento la buena noticia para mí es que acabo de estar con mi autorrino la semana pasada y me dice tienes unas cuerdas vocales insólitas me dice ¿qué has hecho para esto? pues yo creo que tiene una catamala el vigorón por un lado y la genética que pues y me he cuidado he sido un artista disciplinado cuido mucho mi instrumento entonces tengo soy de los pocos artistas con esa carga de años de trayectoria que por ejemplo nunca ha bajado un tono las canciones originales tienen un tono que obliga a cantar de una manera muy desafiante lo normal es que cuando llegas a la madurez bajas un tono o incluso dos para cantar con comodidad yo nunca he tenido que hacer eso por ejemplo y sobre todo los músicos chilenos que me conocieron de niño digamos me dicen ¿qué tono vas a hacer tal canción? por ejemplo los programas de televisión donde hay una banda en vivo no, no el tono de perdón ¿vas a hacer ventanillas en red? sí, sí en red que es el tono original entonces sorprenden y yo me daba cuenta realmente ha sido una situación que me percatece relativamente poco tiempo que no había tenido esa necesidad porque he ido a ver a colegas y noto que las voces son diferentes el tono te da una coloratura digo para que nos entiendan todo el tono en una canción te da un color a la voz tiene un timbre cuando tú le bajas ya adquieres otro timbre y otra coloratura hay artistas creo que pues para rato a menos que me venga una enfermedad que nadie esté exento de ello o una situación imprevista tengo todas las ganas de cerrar este último ciclo pues con salud y bien bienvenido muchas gracias como te va mi amor como te va que era el silencio la pregunta entre tú y yo me descrevís mi bien sin engañar porque a mi puerta el amor nunca lo murió como te va no lo murió no lo murió no lo murió no lo murió hola amigos soy Arnaldo Arnaldo Zúñiga invitándolos para que se sumen a la gran familia de Confidencial que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial es un buen paso y hacen todavía contribuyen a que esta gran familia siga alimentándose con nuevos objetores otro más que cae y se marcha hay que enter el champán el dictador temblando se dice llama y llama ha ganado nuestro tiempo de punto de atrás